Yeah, que pasa chavales, aquí venimos con el siguiente capítulo de Kotor 2 y seguimos con la segunda parte del final este es el segundo vídeo, la segunda parte que hago del final del juego como ya dije en su día dura unas 4 o 5 horas el final del juego y no me gusta mucho el final del juego, es demasiado largo y además muy rollero y lioso, no me gusta para nada lo guapo que nos enfrentaremos a muchos sí no, no me gusta mucho soy de alto, no, no soy de alto yo no soy de alto, no soy de alto no soy de alto, no soy de alto y tengo un chino no soy de alto Seguiré y nos ayudará. Y ya los restos de casi todos los enemigos ya me la comen. Hay unos restos que son imprescindibles coger porque aquí vamos a conseguir un sable de luz. ¿Alguien? El segundo que viene aquí no viene para ver si está en elero. Ya no es cierto pero esa no es lo que me va a pasar. No se puede salir de la cima. Tengo una buena esposa ya que ya no es la fuerza. No, no la voy a pasar también. No se puede salir de la cima. No voy a ver si no te pierdo. No voy a pasar de tiempo en este camino. No voy a pasar de tiempo ahora que voy a terminar. No voy a esperar de tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sabes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Canado para eltiado! ¡No enfrentarán esto! ¡Qu仕unta pasar! No hay problema... No hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo que pasa es que el DARK NYLUS está viendo. Vale, si y que guiso. Vaya que es esta, estoy de acuerdo. Tengo que pasar al tercero de las naves. Estaba en el 대로 la nave. Llegre, estando en la derecha de la esencia. ¡Se llama el devastador, la nave de Darth Nailuz! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Sir, el avión sede está muerto frente a nosotros. Está ataca a la estación de Citadel. Vamos a cerrar el truco. Sir, a esto... No podemos esperar que se encuentre el fuego, pero... Sir, si... Estoy consciente y sé esa... Y en teoría, depende de si has hecho unas cosas en el juego... Cuando terminas esta historia aquí en el Devastador... Vuelves a Tilos... Y sale una escena que unos compañeros de Revan te hablan sobre Revan. Y quieren que averigües el paradero de Revan. A veces me ha salido, otras veces no. A ver si esta vez me sale esa escena... Espero que sí, porque está guapísima. Y quedaría súper épica para la guía. Y quiero que esta guía esté lo más épica posible. Y que tenga todo. Quiero estar guía al 100% con todo conseguido. Espero que salga esa escena, porque está muy guapa. Cuando salvas Tilos, pues eso... Te llevan a Complejo Hitoriano, si no recuerdo mal. Y hablas con unos compañeros de Revan. Que te hablan de él. ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tienes una signatura de ID en este船? Estabas correcta sobre el船, Mandalore. Es de Malachor. Pero todavía tiene las muñas de las armas de mandalorian. Entonces terminamos esto. Y recordemos la galaxia de Malachor V. ¿Qué era eso? Nada que necesitas. No seas tan sentimental. Solo no... He estado esperando por esto por 10 años. Así que... No es tan fácil. Pues bueno, tenemos que pasar toda esta nave con Mandalore Ibiza. No se puede manejar a otro personaje. Así que despedidos de los demás... A ver, ¿qué le puedo ponerme a Mandalore? Para empezar, cambiar de arma. espada vibratoria si le esta muy bien pero si le voy a poner dos de estas a distancia no agresiva ahora vamos a ver atras que hay restos y algunas cosas mas una taquilla grande que puede ser mas que puede ser mas ¿Sabéis qué? Es que quiero ponerlo a distancia. Me dan igual los restos. ¡No solo has estrellado! Pero si no, no hay ningún problema en el que se puede viajar. Si lo haces, me toca estar en vivo, y no voy a cambiar nada. No la voy a comer, no tengo no. Si, tres veí, y cuyo life iré para que se quede. ¡¿Se quede que sea bien?! ¡No hay más, no hay más, no hay más! ¡No hay más. ¡Es el segundo proteico en el que se quede! ¡Bien, que no hay más! Los restos me da igual, pero... ...sí que abriré las taquillas y todo eso. No, no, no. Novedad. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¿Aquí esta la bomba 2 creo? No, sera en otro sitio. Gracias por ver el video. 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 Vamos a seguir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 De todas formas, teníamos ganas de matar a estos gilipollas... ...se nos ha tocado mucho los huevos. ¡Suscríbete! 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 Me parece que ya hemos recorrido todo toda esta parte Me encargaré de estos y guardar la partida y guardaré la partida ¡Suscríbete al canal! Tobin es un cabrón, nos hizo sufrir muchísimo, aunque había una forma de salvarle, pero yo no la he encontrado. En otras partidas sí que encontré la forma de salvarle, en esta no, no sé por qué no he podido. Así que nos veremos en el próximo vídeo, en el que seguiremos aquí en el Devastador. Adiós.